¿Quién es Edgar Rincón? Bueno, Edgar Rincón, soy originario de Ciudad Juárez, Chihuahua, mexicano, ambos padres mexicanos, mi papá Aaron, María, tengo dos hermanos, Beatriz y Julio, estoy casado, tengo tres pequeñitos, pues desde muy joven tuve los deseos de tocar, de cantar, siempre fui muy alegre en las fiestas y tenía sueños, sueños grandes para hacer algo para, tú sabes, para proyectar lo que ya a temprana edad quería escribir y a mis 18 años mi padre me regala un viaje a los Estados Unidos para estudiar inglés y pues me voy con mi guitarrita y mi maleta a explorar, entonces ahí es donde me encuentro con mis tíos, unos pastores que me abrazaron y me enseñaron el camino del Señor y cuando aprendí acerca de Jesús, la pasión, el deseo de cantar para Él nació, así es como mi ministerio se empezó a formar y empecé a escribir canciones a mis 18 años, ahí en la ciudad de Brownsville, Texas, con mi guitarra, me empezaron a invitar a tocar y mis cancioncitas, bien a gusto, bien feliz, me sentía muy contento por empezar a servir a Dios. ¿Cómo es Edgar Rincón en casa? La verdad yo soy bien hogareño, a mí me encanta mi casa, me gusta estar con mi esposa, disfrutarla, ponerme en mis pijamas y andar ahí jugando con mis hijos, tenemos un brinca-brinca y yo llego y me los agarro a todos y a brincar y a jugar, mis tres hijos son muy, siempre me abrazan mucho, me buscan y papá, ¿qué hacemos? y nos ponemos ahí a jugar, ¿qué más? Sorry. Bueno, como llegué a trabajar con Giovanni C Producciones y Erickson Alexander Molano. Primero conocí la música de Erickson, me encantaba su música, la canté muchas veces en la iglesia y mi deseo era conocerle y gracias a Dios que se abrió una competencia que se llamó En Busca de Talento donde pues mi esposa fue la que creyó en mí y ella me dijo, mi amor, tienes que ir a esta competencia, tienes que, tú vas a ganar, Dios pone en mi corazón que tú vas a llegar lejos. Gloriano de tu gloria que sentirá mi ser danzaré con ti mi Cristo o en silencio o en silencio quedaré, estaré de ti en tu gloria, donde tendré que anotillar, cantaré aleluya aleluya y esa salud me pueda hablar, bueno, imaginarme o solo imaginarte rodeado de tu gloria El público votó en esta noche Greta, Giovanni, Michelle tuvimos que tomar las decisiones también Jane, David, Oscar, y también en silencio quedaré, cantaré aleluya y esa salud me pueda hablar Entonces pues nos vinimos a California y es como personalmente le conocí a Erickson, una persona tan sencilla, una persona tan juvenil, tan apasionado por lo que hace y eso a mí me motivó a ponerle todo mi corazón, todas las ganas a la competencia y fue algo, algo muy arduo, algo de mucha pasión, muchos nervios, éramos 500 participantes y cada uno comiéndonos las uñas pero maravilloso porque hicimos muchos amigos y el premio era el que ganara pues iba a firmar el contrato con la disquera Giovanni Isi y pues cuatro meses, cuatro meses de competencia, cuatro meses de cantar, prepararse, ir y venir y pues gracias a Dios que me había escogido a mí para ganar esta competencia y fue como logré firmar con la casa disquera y pues bien contento de estar con ellos ¿Cuál es el propósito de Tú me haces volar? la idea surge de Isaías capítulo 40-31 donde dice que los jóvenes se cansan, flaquean pero los que confían en el Señor levantarán las alas como las águilas, correrán, no se cansarán, caminarán y no se fatigarán empezamos mano a mano con Erickson a crear la idea de hacer un disco que hablara de renovarse y ahí es donde surge la idea Tú me haces volar una canción que te desafía a remontarte a las alturas y quitarte el pico viejo, quitarte las plumas viejas y empezar a creerle al Señor y regresar con unas fuerzas sobrenaturales que son las fuerzas de Dios bueno para mí toda la producción Tú me haces volar es mi bebé, me encanta toda pero sí hay una canción que toca mi corazón y es Tu Misericordia para siempre es Tu Misericordia porque para siempre es Tu Verdad anecdótica necesito un poquito mas more esa parte Es Tu Verdad un poquito mas como feeling dannáse como que la guitarra que para siempre es tu misericordia Porque para siempre, es tu verdad. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Mi motivación ha sido Dios. Él ha sido el motor, Él ha sido el que me ha puesto esta pasión, este deseo de llevar a proyectar su mensaje de una manera sencilla y práctica. Segundo, quiero agradecer a mi familia, a mi esposa Blanca, porque ella, para mí, ella es mi motor. Ella es la que siempre me invita a creerle a Dios. Me da esa patadita espiritual que me dice, mi amor, tú puedes, tú lo vas a lograr. Estoy bien agradecido con ella por su fe que tiene en mí, por esa confianza. Y a mis hijos, ¿no? Mis hijos, ellos están enamorados de la visión, ellos aman al Señor y ellos están soñando con qué más vamos a hacer para Dios. Entonces, yo estoy agradecido con mis tres pequeños, Kevin, Kimberly y Karim. También quiero agradecer a todo el equipo de trabajo que estuvo involucrado en este DVD. Es mucha la gente. No me recuerdo de todos los nombres, pero les amo mucho a todos. Especialmente a los músicos que yo creo que se estuvieron desvelando y trabajando mientras que yo estando allá en Georgia, en mis giras, y ellos seguían preparándose. Cuando yo llego aquí, ellos ya estaban listos, preparados. Entonces, agradecido con todos ellos por aguantarme, por a veces corregirles. Y agradecido con todo el equipo de producción, camarógrafos, lindas personas cada uno de ellos que estuvieron pacientes. Vuelve a hacer la toma, vuelve a grabar los fotógrafos. Quiero agradecer especialmente a Leo Molano, que fue el productor de todo este proyecto. Y el que creyó en mí, el que se enamoró del sueño. Y pues lo empezó a realizar. Y agradecido con él, con Gerson Molano, que fue el de todo lo que viene siendo toda la idea. Bueno, estoy agradecido con ellos, con Erickson, por abrir su corazón. El pastor Hugo, su esposa Nubia, para él prestar el lugar. Tener aquí el área de Ministerio Salem. Estoy agradecido con Ramirito y su esposa también, porque ellos me aman, ellos me protegen, creen en mí. Gracias, gracias a todos, todos los que estuvieron involucrados en esta producción. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.